Saúl, tengo una duda Cuéntame Vanessa Es que últimamente han estado hablando mucho de los humedales Y no sé qué es ni sobre qué se trata Mira Vanessa, de los humedales te puedo hablar un montón de cosas Incluso todo el programa Pero te cuento que con todo el equipo Hemos ido allá a los humedales, a los pantanos de Villa Hemos visto unas especies de peces, aves, de vegetación Inclusive me atreví a tocar una araña No, qué miedo Claro, fue Vanessa, pero mejor vamos a ver la nota El 2 de febrero es considerado como el día mundial de los humedales ¿Y ustedes saben qué son los humedales? Los humedales son áreas pantanosas Que albergan una gran variedad de flora y fauna silvestre Es por ello que se organizó una ceremonia Que reunió a decenas de personas para celebrar este día Conozcan los humedales Compréndanos en su función de regulación hídrica De regulación climática Entiéndanos además en su función recreativa Son una despensa de bienes y servicios De importancia capital en el país En nuestro país tenemos 13 humedales de importancia mundial Conocidos como humedales Ramsar Gracias a un convenio firmado el 2 de febrero de 1971 En la ciudad iraní de Ramsar Y entrando en vigor en 1975 Uno de nuestros humedales Ramsar en Lima Es la zona reservada de los pantanos de Villa Que forma parte del sistema de humedales de importancia nacional ¿Y eso qué significa? Que aquí se encuentran las condiciones perfectas Para la alimentación, reproducción, albergue, descanso Y refugio de las aves residentes y migratorias Hola amigos, nos encontramos en los pantanos de Villa Y como ayer 2 de febrero fue el día mundial de los humedales No podía faltar nuestras cámaras aquí En esta reserva natural de una biodiversidad muy extensa En nuestra visita Nos encontramos con la red de voluntariado Limpiando Lima Y nos contaron lo importante Que es cuidar nuestros humedales De gran importancia porque acá pueden venir muchos escolares A conocer áreas naturales Y irse muy lejos Cuando bien hayamos ingresado Podemos apreciar variedades de vegetación Que crecen y abundan por los alrededores Durante su recorrido Los visitantes se llevan una grata sorpresa Al encontrar especies de insectos, peces, aves Y algún que otro roedor Cuando visites los pantanos No olvides darte un paseo en lancha Oyendo nada más que el cantar de las aves Y el movimiento de los remos Sin duda Un lugar para encontrarte contigo mismo Y con nuestra naturaleza No lo pienses más Ven y sé parte de esta experiencia También estamos concientizadas De que debemos cuidar las áreas verdes Y aquí los humedales del pantano de Villa Por eso Nosotros cuidamos nuestros humedales ¡Hazlo tú también! Saúl, pero qué interesante nota Así que ya saben chicos A cuidar nuestros humedales Por supuesto, Vanessa Pero a la vez te cuento Que cuando nos referimos a los humedales No solamente hablamos de los pantanos También tenemos los aguajales Los bofedales Los manglares Los lagos Las lagunas Exacto Y también las cochas Que se encuentran en diversas áreas De los continentes En todo el planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!